Envían a la cárcel a sujeto por entrarle a palos a su madre de 71 años. Cargos criminales fueron radicados contra José Campos Martín de 38 años por violaciones a los artículos 127b, maltrato a persona de edad avanzada del Código Penal de Puerto Rico, y 6.06, portación y uso de armas blancas de la ley de almas. Por la agresión a su anciana progenitora en la urbanización Paseos de Santa Bárbara en Gurabo, la jueza Yarisa Santiago del Tribunal de Caguas determinó causa para arresto señalándole una fianza de 30.000 dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Surge de la investigación que Campos Martín llegó a la residencia de su progenitora de 71 años y al negarse a darle 20 dólares, se armó de un pedazo de madera con el que la agredió en diferentes partes del cuerpo y le ocasionó una herida abierta en la cabeza que requirió atención médica. El individuo fue arrestado y el caso fue consultado con el fiscal Juan Goigo. La vista preliminar fue señalada para el 12 de abril. La vista preliminar fue señalada para el 12 de abril.